Hola de nuevo a mi canal, me estoy quedando seca de la garganta porque ya no se cuantas veces grabo esto Quiero que me quede corto y no tan largo, así que vamos a ir al ajo Hoy os voy a hablar de la aromaterapia y un poco como acabé en este mundo Yo me encanta aromatizar, perfumar como se llame mi habitación y que huela bien ¿Qué pasa? He usado más de 20 años velas con olor, ¿qué pasa? Estas velas con olor, usamos fuego, el fuego con una habitación, con papeles, con muebles, con tal peligro de muerte, de quemarse, de generar el infierno y el apocalipsis en tu propia habitación o en tu propia casa Y poner en peligro animales, mascotas y animales en general, sean tus parientes o sean tus mascotas Y las plantitas, pobreñas también, y las bacterias que vivan por ahí y los sacanos del polvo Entonces, investigando, he llegado a los difusores de aceites esenciales que son esta cosa Esta cosa pequeñita es un difusor de aceites esenciales He intentado comprarla de Dispers pero nunca me llegaba y tuve que hacer una disputa y no sé qué Entonces, me he comprado este modelo que es de Amazon, que es el más sencillo que hay Tiene 50 mililitros pero tiene todas sus funcionalidades perfectas Bueno, no sé si veis el chorrito Esto lo que va haciendo es un chorrito, una niebla de vapor frío O sea, yo pongo la mano aquí y noto que está un poco más frío por donde sale, o sea, el vaporcillo este que el resto de la habitación Modelo se ha decidido 50 mililitros En la caja viene el aparatito, este cable Bueno, y veis que se para cuando no tiene agua Porque lo estoy moviendo y como tiene poco agua Si no tiene agua se para y no se quema, lo cual es bueno Y este de instrucciones, no sé si lo dije Y este frasco que son justo 50 mililitros Entonces si usas todo el frasco, pues no te pasas del tamaño máximo De todas formas, dentro te lo marca, o sea, esto lo tienes que abrir así para rellenar Y te marca por aquí 30 mililitros y 50 máximo Tiene un solo botón, entonces con este botón podemos controlar que sea Carrusel de luces No, espera, que si se me para el powerbank Como no me llegaba la electricidad, lo tengo conectado al powerbank Carrusel de luces, tiene 7 luces, led, chorro continuo Le damos otra vez, carrusel de luces, continuo Y chorro, 10 segundos sí, 10 segundos no 10 segundos sí, 10 segundos no Así Y el tercero es, no luces, pero chorro continuo Y al cuarto lo paras ¿Qué pasa? Me gusta, sí, me parece un modelo interesante Sí Para mi habitación tan pequeña me solo los 50 mililitros También te lo digo Perfecto, o sea, y se para cuando no tiene agua Porque lo puedes dejar toda la noche Te vas a dormir Con la tranquilidad que se va a parar Me gusta ¿Qué no me gusta? Que yo no puedo usarlo Fijar una luz Para que me quede luz de noche Aunque la verdad, luego al usarlo Con los días me he dado cuenta que me da un poco igual Porque lo pongo así Con el saltado, 10 segundos sí, 10 segundos no Y para que no se me llene así como todo de aroma Y la verdad bien porque Si que de cerca lo veo y veo que cambia de color Pero como que de lejos difumina y queda la luz difusa Y si queda el color ambientillo Que no se nota que va cambiando ahí en modo discoteca Así que Es un modelo muy sencillo Cuesta menos de 9 euros Yo Si tenéis una habitación pequeña O El sitio donde lo queréis usar Es pequeño Os lo recomiendo mucho Porque os va a valer bien Y da para bastantes horas La verdad Y lo dejo donde está Ay ¿Qué pasa? No cometáis los errores que cometí yo Que es usar Estas cosas que son Esencias aromáticas Esencias aromáticas no son aceites esenciales Y esto os va a liar la parda Porque si lo usáis con el difusor Va a funcionar Va a difundir el aroma Pero Os lo va a manchar Porque tienen colorantes O no sé qué tienen Que deja ahí La parte donde no se puede alcanzar A limpiar Que de mierda Y aunque lo laves con vinagre Aunque lo laves con alcohol Que es como te indican los Fabricantes de esos aparatos No sale Pero también os va a decir Que si dejáis de usar Estas guarradas Y empezáis a usar Aceites esenciales Se acaba Se acaba Limpiando O sea La mancha se acaba saliendo Con esto Demuestra que Realmente Con aceites esenciales Podéis haceros Vuestros productos de limpieza Porque tiene Mogollón de aplicaciones Los aceites esenciales Y bueno Es un mundo Y no me daría para este vídeo Y no quiero enrollarme tanto Pero podéis hacer De todo con aceites esenciales Entonces esto Me los guardé Para tirarlos a la basura O sea Para enseñarlos Y ya a la basura Porque no me sirven Para lo que necesito Y aparte se me ha quedado Este Cuando lo uso En el difusor O en general Me da dolor de cabeza Para empezar No huele a chocolate Estos No me dan dolor de cabeza Huelen ricos Pero los usé Aprovechando el calorcito Del radiador Para ir acabándolos Y aunque tengan líquido Ya casi no huele a nada O sea Se evaporó Enseguida Todo el El olorcillo que tenía Entonces Lo que hay que hacer Es invertir En aceites esenciales Yo me compré Esta caja Del kit básico Aceites esenciales Con un Cupón de estos De unas páginas Que te ponen cupones No sé como se llama La verdad Bueno Os dejaré el enlace Porque es de Amazon También Es un kit muy básico De 6 aceites esenciales Y con esto podéis hacer 20.000 recetas Y para todo Tenemos Aceite De árbol de té Naranja Lavanda Lemongrass Que odio como huele Cuando se acabe No voy a comprar nunca más O sea No me gusta como huele No por otra cosa Menta Y eucalipto Que lo dije todos ¿No? Sí Sí Entonces Con esto podéis hacer Un montón de recetas Estos aceites esenciales Podéis hacer Un montón de cosas Con ellos Podéis usarlo Con un difusor Podéis diluirlos En un aceite vegetal Y usarlo Tópicamente En plan Yo que sé Aceite de masajes Porque tienes una contractura Repelente de mosquitos Que eso lo haré Para el futuro Para cuando llegue el verano Un montón de cosas Podéis hacer Podéis hacer productos De limpieza Podéis haceros Mascarillas para el pelo Mascarillas para la cara Mascarillas para lo que sea Podéis hacer Limpieza lo dije Estoy haciéndome colonias O sea No os lo enseño Porque tiene que reposar Un montón de tiempo Pero me estoy haciendo colonias Con estos aceites Menos ingerirlos Estoy haciendo De todo con ellos Me voy a hacer Repelente de mosquitos Con ellos Me estoy haciendo La colonia con ellos Me voy a hacer Un montón de movidas Con ellos A lo mejor también Los uso para hacerme Mascarillas del pelo Pero para todo te vale O sea Aunque es una marca Alemana He de deciros Que está fabricado en China Porque me venía mal En China En el papelito Y fuera todo del celofán Pero bueno Aun así me parece Un kit muy económico Y bastante bien Y aseguran que es 100% natural O sea Que no está diluido Y son cacharetas De 10 minutos Me parece bastante mono El El Pacay O sea Me parece bastante mono Y aclaratorio Y aquí viene un panfletillo Y ya os viene Un montón de recetas Y vienen castellano O sea No os preocupéis No vienen alemán Vienen varios idiomas Y uno de ellos es castellano Y tienes recetas Para todo Mira Os voy a leer unas cuantas Y lo he doblado Aliviar el estrés Repelente y insectos Bueno Montón de cosas Yo No os voy a decir Que esto os va a quitar Los dolores Os va a curar el cáncer Y nada de eso Porque no Sabéis que yo confío En la ciencia No en magufadas Pero sí que es cierto Que te dejaré un bienestar Porque por el olor El olor se asocia Mucho a recuerdos Si tú te pones un olor Que te resulte agradable No te vas a sentir mejor Claro que te sientes mejor Entonces Ese sentido Sí que ayuda Yo lo uso mucho también Para dormir Me lo dejo de noche Y le pongo Mi receta favorita Hasta ahora De noche Es lavanda y naranja Y me lo pongo Que ayuda o no No lo sé Pero Te sientes más agradable Más No sé Más descansado No sé Cómo deciros Olorcito rico Siempre te ayuda Entonces Yo Si os interesa el tema Os puedo hacer más vídeos Y os contar Cómo hacer colonias Cómo hacer productos de limpieza Cómo haceros Mascarillas O sea Tengo un montón de recetas apuntadas Las tengo un poco en sucio Porque las estoy probando Si me gustan Si no O tal Y luego cuando acabe Acabaré pasando Una de mis 20.000 libretas Que tengo ahí sin usar Vale Una libreta de aceites esenciales Mía Realmente Las recetas que a mí me gusten Que a mí me funcionen O porque me gusten Me hago la sugestión De que me está funcionando O sea Como sea que funcione Que a mí me guste Entonces La colonia La verdad Tiene que estar reposando En total Como casi un mes Pero Ya veo como 15 días Ya reposando Y huele guay Huele guay Me está gustando mucho Y Lo de hacer colonias Me ha flipado Me ha flipado Porque es en plan Tío De que soy tan especialista Con las colonias Ahora puedo Ponerme yo en modo alquimista Y hacer mis propias colonias O sea Me parece súper genial Hacer colonias Súper divertido Y luego otra cosa Es que si compráis No con estos Que os he enseñado otros Que lo indiquen Por ejemplo Este le indica Que pone aroma alimenticio Es de lavanda Si vais a comprar Solo uno Por lo que sea Porque no queréis comprar más El básico Para todos los males Y para todas las cosas Es el de lavanda Este de lavanda Es de la marca El granero integral Es Ya os digo Que se puede usar Para ingerir Pero ojo cuidado Nunca uséis El aceite sin fluir Me da igual que es para oler Me da igual que es para comer Me da igual que es para usar la piel Jamás Nunca jamás Este Dice Una o dos gotas Por kilogramo De producto Que queráis Aromatizar Mentira Cochina O usar solo una Porque es muy Muy concentrado Muy fuerte Yo lo he usado Haciendo limonada Hice Como era Imaginaos Una jarra de dos litros Eche 150 mil litros De zumo de limón No usé azúcar Usé miel Y eché dos gotas De esto Grave error Con uno Con uno hubiera llegado Porque la verdad No estoy acostumbrada Y olía muy fuerte Al principio Luego se había evaporado No sé que pasó ahí Que ya las últimas tazas De cuando me quedaban Como menos en la jarra Ya me sabía mejor Y la verdad Está bastante rico Esa receta Cuando llegáis A vuestro punto De azúcar O sea normal Echando azúcar O echándole miel O lo que sea Está bastante rica Esa receta Y con un hielito Está súper refrescante Y me parece como Bastante más saludable Que tomarte un caslimón O fantalimón O lo que tomáis Y Bueno a ver Yo porque me gustan Los sabores ácidos También lo digo Y bueno Aceites Por ejemplo También podéis comprar Aceite Que sea alimenticio De limón Y podéis echarle Pues yo imagina Que tenéis Una botella de litro y medio Lo que tengáis En vuestro trabajo En vuestra vida O lo que sea Le echáis una gota Y ya os queda Como el saborcillito De limón Y Y también ayuda Luego hay un montón Más de aplicaciones Y un montón de movidas Que os ayuda Por ejemplo Otra cosa que estoy usando Y me quiero comprar Es un collar Que tenga un trozo De felpa O así que absorba Para echarle unas gotitas Y poderlo usar Por ejemplo Aquí usar Un collar de esos Con unas gotitas Y echarle menta Porque Cuando te entra Así un poco La ansiedad de comer Hueles menta Que a ver Podrías olerlo Directamente Del O sea Este es el de menta Del frasco Así Pero que pasa No me voy a ir Por la vida Como así Con el frasco Y desde cuando te entra El gusanillo En plan Me apetece Un montón Picar No sé qué No sé cuánto Y no quieres Picar entre horas Pues Hueles un poquito Y Como que te ayuda A calmear ahí Un poco El ansia viva Entonces Para andar con el frasco Por ahí Pues Tener un collar Echarle unas gotitas Los hay como de felpa O no sé qué es Fieltro Así que tienen fieltro dentro Los hay de muchas formas Y muchos O sea Muchos modelos Y le dejas unas gotas Y bueno Ya puedes ir por ahí Y cuando tal Te lo acercas a la nariz Y ya está Entonces quiero hacer eso Y Los otros modelos Que son a lo mejor Un poco más Bonitos Según el gusto Es que tengan bolas De roca volcánica Que sabéis que Las rocas volcánicas Suelen ser porosas Entonces A absorber La verdad es que es un collar Como este Yo os he visto como este Mira Este mismo collar Parece que este no es el caso Porque tienen una bolita dentro Que brilla en la oscuridad Es lo mismo que esto Pero en medio de una bolita Que brilla en la oscuridad Tienen una bolita De fieltro O sea Ya si compro bolitas de fieltro Lo abro Y le quito eso Y le pongo el fieltro Es que es lo mismo Es más Este mismo modelo Lo he visto para aromaterapia Pues sería eso La idea Que pasa Que este la bolita No absorbe Entonces no tal O conseguir una bolita También de eso De basalto O algo así Roca volcánica Y metérsela dentro Y quedaría Pues por un tiempo El olorcillo Y la verdad Yo estoy muy contenta Lo del difusión Me está gustando muchísimo Porque ambiento la casa Bueno La habitación Sin tener que recurrir A las velas Y al fuego Y la verdad Yo si os gusta El rollo aromas De verdad Lo recomiendo Y luego ya Si os queréis poner En modo alquimista De la vida Y queréis hacer perfumes Productos de limpieza Blablabla Pues adelante El kit básico Los que os he comentado Son bastante básicos Pero yo creo que El más básico Que Súper basiquísimo Sería tener El de lavanda El de limón Y quizás El de eucalipto Sobre todo Ahora en invierno Porque bueno Cuando nos ponemos Resfriados y tal Pues siempre nos ayuda A espejar Las fosas nasales Pero bueno Es todo relativo Lo que necesitéis Y lo que queréis hacer De todas formas Os dejo todos los enlaces De todo lo que he usado Y todo lo que he investigado Yo ahí abajo Bueno investigado A ver Y si queréis Que os cuente recetas mías Que he probado Y me funcionan Y me gusta Decidme Y yo os voy contando Y si no Pues cuando vea Yo que tengo ganas De grabar sobre el tema Lo grabaré Pero bueno Eso Y puede que esté desaparecido Un tiempo Porque Como siempre Empiezo en exámenes Febrero es mala época Pero bueno Intentaré Grabar Vídeos Y eso es todo Y me he quedado Más corto que antes Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar ahí